...casi un punto por debajo de lo que consiguieron en las preliminares. Se marcha Macao y entra un equipo más experimentado, un equipo en renovación, el equipo holandés. Ahí lo tienen, estuvo también en la final de Roma, presentó Combo, fue penúltima en esa final. Aquí han conseguido la octava mejor nota, un equipo por cierto que el último stage de preparación para este Campeonato del Mundo de Shanghái lo han realizado en Torremolinos, en España, al que acuden de vez en cuando a disfrutar del calorcito y del buen clima que tenemos. Aquí en Shanghái solo han participado en el equipo, que no han logrado ni en el técnico ni en el libre meterse en la final, y sí en esta rutina libre combinada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.